Juan Pablo es un árbitro de una liga de rugby, tenemos imágenes, a uno de los chicos se le rompió el botín, él lo notó, le preguntó, bueno, qué es lo que ha pasado, se le rompió el botín, e iba a jugar descalzo el chico, pero a Juan Pablo, este árbitro tan solidario, no le pareció correcto. Entonces le preguntó, ¿cuánto calzás? El chico le dijo, 42. Entonces el árbitro decidió arbitrar en medias, sucedió en Santa Fe, un ejemplo para los chicos, algo que lo ha hecho sentir bien, no solo a él, sino también a la comunidad, y estamos comunicados con Juan Pablo, este árbitro solidario. Juan Pablo, gracias por atendernos, hola. Hola, buen día, ¿cómo anda? Bueno, bien y muy gratificados por lo que hiciste, ¿arbitraste en medias? Sí, diríamos que sí, por prestar el botín a un chico que la verdad que como jugador tiene que seguir jugando. Claro, vos lo que querías es que los chicos disfruten. Claro, es un sentimiento del deporte, disfrutar. ¿De qué liga estamos hablando, Juan Pablo? Liga Santa Fecina, en dos orillas. Perfecto, perfecto. ¿Y vos calzás justo 42 o cómo fue ese tema? Sí, calzó 42. El tema que estábamos, hice tres tiempos de 20 para que jueguen todos. Y además hacía mucho calor para que no, ¿cómo se puede decir? Para que no se agoten tanto y se fatiguen. Y cerca del tercer tiempo, a los cinco minutos más o menos, se le cae la pelota para adelante, que es un no-com. Y entonces me dijo, se me rompió el botín izquierdo. Bueno, le digo, ¿cuánto calzás? 42, me dijo él. Yo le digo, bueno, fíjate si te andan mis botines. Y ahí se lo probó, anduvo, y bueno, tuve que dirigir en media por el poder de los botines al jugador. Mirá vos, mirá vos. ¿Y qué te dijo el pibe? ¿Qué te respondió cuando le ofreciste tus botines? Gracias, porque yo lo vi como jugador. Que sí o sí necesitaba jugar como que nada para que salga sin sus compañeros. Claro, claro. Bueno, estamos hablando con Juan Pablo, que le dio sus botines. Aparte, el tema, ¿no? Comprar botines, se van gastando, y los chicos van con lo que pueden, ¿no, Juan Pablo? Y diríamos que sí. Yo le dije que le iba a regalar unos botines que tengo ahí guardados, que cuando juega hace tres años, que me retiré hace tres años más o menos. Bueno, de hecho, has sembrado algo, ¿no? Porque si ha recibido un gesto solidario, seguro que él lo va a replicar. Y hay que subrayar, ¿no? El mundo del rugby tiene estos gestos, ¿no, Ferino? Sí, la verdad que sí. Y sigo muy orgulloso de los valores que me da el rugby. Perfecto. Y después, bueno, acá vemos el momento del intercambio, el momento de tan solidario. ¿Vos jugaste al rugby, en dónde? En Querandi. ¿Y qué tal? ¿Qué desempeño? ¿Bueno? Sí, más o menos. Bueno, a los 21 tengo que dejar. ¿Por qué? Tuve una fratura jugando al fútbol 5, con uno de derecho. Mirá vos, mirá vos. ¿Y te hubiera gustado seguir? ¿Tenés pasión por esto? La verdad que sí. Como no podía seguir dentro de la cancha jugando al rugby, me tocó dirigirlo. Me dieron la opción esa, lo de mi club, el presidente de ese entonces. Bueno, Juan Pablo, nosotros agradecemos tu gesto. Es muy importante en estos tiempos. Nos abrazamos a este tipo de gestos porque nos sirve como sociedad, nos hace bien. Así que has sido protagonista. Sabemos que no querés serlo, pero cuando algo está bien hecho, es importante ponerle el foco. Juan Pablo, te mandamos un abrazo enorme. Y los protagonistas son los jugadores. Los árbitros solamente vamos que se cumplan las leyes y los valores de rugby, nada más. Importante eso también. Un abrazo grande. Chao, hasta luego.